Biden va a visitar la frontera que dice tener bajo control. Biden dice que visitará la frontera entre Estados Unidos y México por primera vez desde que asumió el cargo. «Es mi intención, estamos trabajando en los detalles ahora», respondió el presidente al ser cuestionado si irá a la frontera sur. «Está previsto que Biden asista a la Cumbre de Líderes de Norteamérica en Ciudad de México la próxima semana». Biden hizo los comentarios el miércoles en el Aeropuerto Internacional de Cincinnati, norte de Kentucky, diciendo que es su intención de visitar la frontera durante su viaje a la Cumbre de Líderes de América del Norte en enero, más específicamente el día 9 y 10, que incluirá reuniones con el primer ministro canadiense y el presidente mexicano. Las personas familiarizadas con las discusiones sobre la posible visita dijeron que Biden no hará un anuncio de política si visita la frontera. El viaje potencial se produce en medio de una crisis récord de la frontera sur, con 617.250 encuentros totales de migrantes que ocurrieron hasta ahora en el año fiscal de 2023 al 29 de diciembre de 2022, según las fuentes de Aduanas y Protección Fronteriza, agregando que hay un promedio de 6.858 encuentros por día. En el año fiscal 2022, los encuentros con migrantes alcanzaron los 2.3 millones. El 6 de diciembre, Biden dijo que «están sucediendo cosas más importantes» cuando se le preguntó por qué visitaría un estado fronterizo, pero no la frontera entre Estados Unidos y México. Los miembros del Partido Republicano repetidamente han ridiculizado a Biden por no visitar la frontera sur, alegando que la llegada masiva de migrantes no es una prioridad de su administración. La administración de Biden ha impulsado el título 42 de la política de la era de la pandemia que permite a los oficiales de inmigración eliminar rápidamente a los migrantes del país sobre la base de la salud pública. Y a finales de diciembre, la Corte Suprema decidió que mantendrá indefinidamente el título 42. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, se refirió al título 42 el martes y dijo que la administración está avanzando en los preparativos para cuando la política finalmente se levante, para que los funcionarios manejen la frontera de una forma segura, ordenada y humana. Sin embargo, para arreglar verdaderamente nuestro sistema de inmigración roto, necesitamos que el Congreso actúe, agregó. Vimos al presidente en su primer día en el cargo presentar una política de inmigración integral y lo hizo para mostrar cuán importante era esto, cuán prioritario era para él. Este viaje a la frontera ocurriría ahora que los republicanos de la Cámara de Representantes se preparan para comenzar a investigar a la administración de Biden, enfocándose en particular en la frontera. Ahora, terminando con esa noticia y cambiando de tema, con una nueva noticia, vamos a hablar sobre los problemas que está presentando la Cámara Baja en estos días. Kevin McCarthy no consigue la presidencia de la Cámara Baja tras una sexta ronda de votaciones. El congresista republicano Kevin McCarthy ha fallado seis veces en obtener la mayoría de los apoyos para ser el sucesor de Nancy Pelosi, pese al llamado de Trump a apoyarlo. La Cámara Baja no podrá operar hasta que no elija a un nuevo presidente, mientras el caos político no visto en un siglo puede extenderse por días. El grupo ha utilizado su influencia en la estrecha mayoría republicana para obtener concesiones. Y McCarthy ya cedió en alguna de sus exigencias, como facilitar la destitución del presidente de la Cámara. Pero hasta ahora sus esfuerzos no han sido suficientes. Nos quedaremos hasta que ganemos, dijo McCarthy el martes a periodistas antes de la tercera votación, negándose a retirarse e insistiendo en que los números finalmente se inclinarán a su favor. En un caos político no visto en 100 años, la Cámara de Representantes de mayoría republicana votó este pasado miércoles por segundo día consecutivo para elegir un nuevo presidente. Pero Kevin McCarthy de nuevo no logró reunir los apoyos necesarios tras la sexta ronda de votación. McCarthy no obtuvo los 218 votos necesarios para convertirse en el sucesor de la demócrata Nancy Pelosi. Y, aunque la votación continúa en el pleno de la Cámara Baja, al menos 20 republicanos eligieron a Byron Donald, republicano por Florida. El candidato no puede permitirse más de cuatro opositores si cada miembro ejerce el voto. Mientras McCarthy obtuvo 201 votos, menos que el martes. El representante demócrata por Nueva York, Hakim Jeffries sumó 212 votos. En las tres rondas anteriores, el martes, McCarthy no logró más de 203 votos, mientras 20 republicanos seguían aferrándose a cerrarle el paso, votando por otros candidatos al puesto. El segundo en la línea de sucesión presidencial. Es la primera vez en un siglo que un candidato no consigue la mayoría de votos desde la primera votación, y la Cámara Baja tendrá que elegir un presidente antes de comenzar con cualquier otro procedimiento legislativo. Sin un presidente, la Cámara Baja no puede constituirse del todo, ni jurar sus cargos, ni nombrar a los presidentes de las comisiones, ni iniciar las sesiones, ni poner en marcha las investigaciones que los republicanos planean hacer a la administración de Biden. En la noche del miércoles, luego de tomarse un receso para tratar de desbloquear el conflicto, la Cámara Baja votó por volver a aplazar la votación, esta vez para el jueves al mediodía. Lo mismo habría ocurrido el martes ante las tres primeras votaciones sin éxito. De esta forma, el Partido Republicano y Estados Unidos están sumergidos en un caos político y en la incertidumbre. Se suponía que este nuevo congreso sería un regreso al poder del partido opositor a Joe Biden, luego de que vencieron en las elecciones de medio término del pasado noviembre. Sin embargo, McCarthy enfrentó una rebelión dentro de sus propias filas e hizo historia por todas las razones equivocadas. La candidatura de McCarthy sigue en pie de momento, aunque no está claro cómo convencerá a los 20 rebeldes republicanos que votaron en su contra para que lo respalden. El presidente Joe Biden, que salía de la Casa Blanca para asistir a un acto bipartidista en Kentucky con el líder del partido republicano en el Senado, Mitch McConnell, dijo que el mundo está mirando, las caóticas escenas en la Cámara de Representantes. Creo que es realmente vergonzoso que se esté tardando tanto, dijo Biden, quien agregó que no tenía ni idea de quién tomará el puesto de presidente de la Cámara Baja. ¿Qué viene después? La Cámara debe seguir votando por su nuevo presidente, hasta que se elija un candidato por mayoría. Todavía no está claro cuántas rondas de votación necesitarán los miembros para decidir el nombre, pero el proceso podría continuar durante días si no se llega a un consenso. Desde 1923, la elección del presidente de la Cámara Baja no se había sometido a varias votaciones. La lucha más larga y agotadora comenzó a finales de 1855 y se prolongó durante dos meses con 133 votaciones durante los debates sobre la esclavitud en el periodo previo a la guerra civil. Y bueno, esta fue la noticia por el video de hoy, espero que haya sido de tu grado y si es que así lo fue no olvides dejar un like y también un comentario en la sección de abajo hablando sobre tu opinión sobre este tema. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Nos vemos mañana con un nuevo vídeo de noticias aquí en el canal de Johan Melgar.